La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial a la Unión, realizó la nueva elección de la Junta Directiva que asumirá nuevos retos durante el año 2017. Y nos sentimos muy satisfechos, ha sido una entrega de resultados, ha sido una información de la gestión que hemos hecho durante el año 2016 y también mostrar los compromisos que tenemos para el año que viene. Esa institución tiene 18 años de orientar y ofrecer grandes oportunidades a empresarios y emprendedores unionenses. Según Ernesto Simán, es importante apoyar a empresas tanto medianas como pequeñas. Creemos que va a ser un año muy interesante, nuevos retos, estamos apuntando para nuevos proyectos, especialmente apoyar a las empresas pequeñas y medianas, que tanto le cuesta a su día a día salir adelante. Es evidente que el Departamento de la Unión conserva a empresarios de alta categoría, ya que esta institución tiende a capacitar y preparar a sus socios para el desarrollo empresarial. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Edith Benítez, Noti9.